a ver la meta de hoy sería encerrar a todos los aldeanos para tenerlos listos para un próximo trading hall y si es posible tratar de conseguir la armadura full diamante esta montaña creo que vamos a ir vamos a tener que quitar la generación rara eso supone que la calcita solamente aparece con las geodas bien entendido en serio que la calcita solamente salía con las geodas así que no sé comentenme qué es esto no pudimos pudimos nos quedamos con poca vida pero nos atacó un esqueleto perfecto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto primera muerte no me gusta que se está haciendo de noche pero vamos a ir por nuestras cosas por esa razón es que no hago ningún hardcore ahora vamos a tirarnos ya que no hay esqueletos todo bien esqueleto esqueleto cuántas veces iremos a morir tratando de conseguir las cosas no caer en otro lugar estamos lejos del esqueleto recogemos comida generamos un poco hacemos las cosas y creo que tenemos todo lo que tenemos todo cerrarnos un momento perdimos el pantalón y las botas y no me aparece ninguno por detrás perfecto gracias excelente ustedes si es estos esqueletos ahora sí continuamos y conseguimos algunas herramientas de hierro aplanamos un lugar y comenzamos a encerrar a los aldeanos recuperamos algunas cosas pero perdimos parte de la armadura así que vamos a cocinar esto vamos a hacer una pala y vamos a aplanar una pequeña zona por aquí cerca creo que sí vamos a quitar esta zona podría ser un mechero aquí en esta casa ya ni modo se queme también no que desaparece que desaparece mi casa que desaparece y vamos a comenzar a quitar la tierra vamos a conseguir algo de piedra para encerrar a los aldeanos y adentro vamos a colocar mesas camas para tener a los aldeanos bastante seguros a ver una de las formas en las que podemos salir sin que ellos salgan sería usar trampillas y entonces por lo pronto voy a dejar un bloque para que los aldeanos entren para poder salir podríamos colocar esto de esta forma así podemos salir nosotros para entrar de igual manera vamos ahora vamos ahora vamos ahora a quitarle todas las camas y moverlas a esa zona así cuando se haga de noche ellos mismos irán a ese lugar vamos a comenzar a colocar las camas vamos a poner aquí vamos a poner aquí a ver aparte perfecto ya tenemos el primero necesito esto y necesito esto solo hay dos así que esperemos que trabajen cuando quieran porque al parecer trabajan cuando les dé la gana Ya tenemos para conseguir las herramientas y la armadura Vamos a hacer un flechero para venderle palos Para conseguir las esmeraldas Luego hacemos una duplicadora de hilo Que esperemos que esté funcionando todavía en esta actualización Listo, ya tenemos ese Ahora necesitaremos muchos, muchos palos Cuando suba luego necesitaremos hilos para conseguir la duplicadora de hilo Y con esos dos creo que conseguiremos lo que es todas las herramientas necesarias Y con este mismo al día Creo que sería bueno hacer una duplicadora de hilo Pero para eso necesitaríamos arañas también Un, dos y tres De hecho nos voy a poner estas botas que no tenemos botas Vamos a ver si conseguimos alguna araña No pasa nada Me cago en A ver Las cosas quedaron totalmente regadas Y aún así me golpea Vamos por las cosas Vamos por las cosas ¿Dónde están? Y siempre se me olvida que esos zombies Terminan golpeando muy fuerte Los zombies que tienen alguna herramienta encima Menos algo de armadura A ver No tengo la espada Tres tubos Sí, miren Aquí ya le podemos vender hilo Sube menos Así que este Una a la vez Tenemos hilo Tenemos hilo Tenemos hilo Tres tubos no no funcionó o no funciona en esta actualización o hay que intentarlo hasta que salga no sé ok parece que vamos a tener que seguir consiguiendo madera porque la duplicadora hilo nada que nos funciona por lo menos todavía tal vez fuera de stream me voy a poner entonces a intentar 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 hasta que nos salga 1 2 3 4 5 6 no evoluciona pero con esta sí a ver si ya nos da al menos nuestras primeras herramientas herramientas las primeras armadura de diamante aquí tenemos botas de diamante con protección 1 miren los pantalones y rompibilidad protección contra proyectiles de esta forma primeras botas de diamante con esto o si aquí está se llama ven de pico y hacha gracias 6 y tenemos pantalones a ver ahora tendríamos que subir de nivel a este 1 2 3 4 5 6 y nos faltó uno nada más y con esto sube de nivel tendríamos armadura de diamante casco con irrompibilidad 3 protección contra el fuego espinas e irrompibilidad ahora solamente necesitamos conseguir 44 esmeraldas para tener el full diamante 19 nos falta poco no puede servir 22 ya podemos tener otra parte de armadura donde estás eres tú con la pechera obviamente siguiente pieza de armadura ya casi somos full diamante a ver venimos acá y ven tú falta el casco pero bueno ya con esto conseguimos entonces full diamante ya conseguimos entonces estar full diamante ahora nos faltarían solamente las herramientas de diamante pero para eso necesitaremos también muchas más esmeraldas así que necesitaríamos la duplicadora de hilo pero si a ver la idea sería aplanar toda esta montaña para hacer nuestra base la podíamos aplanar no sé hasta qué nivel para eso necesitamos las mejores herramientas para comenzar a aplanar y quitar toda esta montaña ya cuando tengamos todo esto aplanado es cuando vamos a comenzar a hacer nuestra casa es si me quiero hacer una mansión de hecho tenía pensado en hacerme como un tipo castillo pero no sé la verdad no sé no sé si alcancemos a hacer un tipo castillo creo que lo voy a aplanar tal vez o sea voy a adelantar cositas fuera del stream porque para aplanar todo esto va a tomar demasiado demasiado tiempo ya que no tenemos ningún bico pero bueno ya con nuestra armadura de diamante solamente nos falta matear a los aldeanos de las herramientas y las armas sigue con esto terminamos conseguimos el full diamante ya me siento un poco más confiado es una muy buena armadura con irrompibilidad protección contra el fuego espinas irrompibilidad es también tiene irrompibilidad y protección contra proyectiles y te tiene protección así que es una muy buena armadura y bueno chicos de esta forma conseguimos una muy buena armadura de diamante para empezar en este nuevo mundo recuerden que todos los proyectos de este mundo lo estaremos haciendo en directo en la plataforma morada también si te gustó el vídeo no olvides comentar darle like y suscribirte que con eso me ayudarías muchísimo así que no siendo más nos vemos la próxima adiós